Es una niña muy encantadora, con su mirada devora Mi corazón callado, que palpita entre mis manos La niña de la rosa, es hermosa, sonrisa de diosa Pétalos de luna, va dejando al caminar Mi alma se estremece cuando me mira, mi corazón que suspira Y un amor que corre, por mi sangre sin salida Oh si, soñando con el amor, el beso de una flor Pintando dos corazones, entre lazos de color Oh si, la niña que se perdió, detrás de mi nube gris La niña que despertó mis sentimientos de vivir Es una niña muy encantadora, así la recuerdo ahora El viento acariciaba, su cabello, aquel atardecer Un amor desnudo, va muriendo, escondido en silencio Dibujando mi vida, dibujando mi vida, de la mano con la soledad Oh si, soñando con el amor, el beso de una flor Pintando dos corazones, pintando dos corazones, entre lazos de color Oh si, la niña que se perdió, detrás de mi nube gris La niña que despertó mis sentimientos de vivir La niña de la rosa, es muy hermosa Sonrisa de diosa, pétalos de luna, va dejando al caminar Ennament hurón, va dejando al caminar Gracias.